Yo sí he tenido un proceso de introspección, ¿verdad? Y en ese proceso de evaluación y de pensamiento, mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. En ese grupo, yo soy la única persona que fui electo por el pueblo de Puerto Rico, por el voto directo del pueblo de Puerto Rico. Entonces, mi parecer, que mi ejecución es como he hecho, remediar las acciones tomadas, solicitar las disculpas y demostrarlo. Yo sé que hay personas que han aceptado las disculpas, hay personas que no. Yo entiendo ese proceso y respeto a todos los que la hayan aceptado o los que no la hayan aceptado. En buen criollo, no renuncio, es lo que ha dicho el gobernador, lo ha reiterado en la tarde de hoy, frente a una masiva demostración que se llevó a cabo hasta hace unos momentos en Puerto Rico. Para este segmento tenemos al abogado Roberto Prats, aspirante a gobernador por el Partido Popular de Puerto Rico, el Partido Popular PDP, ex senador de ese partido en la Isla del Encanto. Y tenemos aquí con nosotros a Héctor Díaz, analista puertorriqueño, fundador de la Asociación de Profesionales de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por estar aquí. Doctor Prats, ¿cuál es su evaluación? Sé que conversamos hace pocos días, pero en el día de hoy la reiteración del gobernador de que no renuncia y la masiva protesta que hemos visto en San Juan en la tarde de hoy. Bueno, lo que se está viendo es una expresión de coraje que tiene el pueblo de Puerto Rico porque se rompió la confianza que existe entre el gobernador y el pueblo que está encomendado a dirigir. Y cuando eso ocurre, la capacidad de él poder gobernar efectivamente se ha caído. El país está hablando de una manera muy elocuente. Las expresiones han ido en ascenso. Y yo anticipo que si el gobernador no se ve a esa presión, estas expresiones van a continuar en aumento. Ya se anunció otra marcha para el próximo viernes. Y nota que cada día que pasa, estos van incrementando en tamaño. Así que lo que están viendo en esencia es la celebración de un juicio político. Y aquí hay dos rutas. Las dos terminan en el mismo lugar. Una es una corta y la otra es más larga. Una está en manos del gobernador y la otra está en manos de la Asamblea Legislativa. Pero todas anticipo que acabarán en el mismo lugar. Con la remoción del gobernador como gobernador de Puerto Rico. Señor Héctor Díaz, ¿qué piensan los puertorriqueños que viven fuera de la isla? En el caso suyo, la comunidad cada vez mayor de puertorriqueños en el sur de la Florida y en el centro de la Florida también. Bueno, la comunidad nuestra en el sur de la Florida, pues todos estamos de acuerdo de que hay un problema en Puerto Rico de corrupción y que esto está pasando por décadas y afecta a la comunidad entera porque los profesionales estaban migrando de Puerto Rico después de María. Y ahora van a seguir migrando muchos más puertorriqueños profesionales porque la situación se va a continuar mucho más precaria en Puerto Rico. Y realmente no se ve que hay una salida al problema. Como él estaba mencionando el doctor, pues hay dos salidas. La primera salida es que yo creo que toda la diáspora está de acuerdo de que tiene que haber una solución en términos del gobernador. Él dijo que no iba a renunciar, pero ahora que era la responsabilidad de la Cámara de Puerto Rico que comience con una investigación para ver si hay causas probables para que le puedan residenciarlo. Residenciarlo. Antes de volver con el doctor Roberto Prats para que nos explique cómo sería ese procedimiento que se conoce aquí como impeachment, vamos a escuchar algunas de las figuras importantes que desfilaron hoy pidiendo la renuncia del gobernador Rosselló, entre ellos Ricky Martin. Ya Puerto Rico ha sufrido muchísimo y no podemos más con el cinismo de estos líderes. Entonces, afortunadamente salió el chat, afortunadamente salió el chat porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, se burlaron de la comunidad LGBT, se burlaron de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Basta ya, basta ya, no puede ser. Regularmente, no solamente en Puerto Rico, doctor Prats, el residenciamiento de un jefe de Estado es un camino largo, a veces tortuoso, a veces tiene éxito, a veces no. ¿Cómo vería usted ese segundo escenario? Porque el primero sería el de la renuncia, que se niega a llevarla a cabo el propio gobernador. ¿Cómo sería el impeachment en Puerto Rico? Bueno, en la historia de Puerto Rico nunca hemos tenido ni un gobernador residenciado, ni un gobernador renunciando. Pero para eso está la constitución de Puerto Rico, para poder navegar por momentos de tempestad como el que estamos ahora y asegurar que se preserva el Estado de Derecho y que se protege la ley y el orden en Puerto Rico. La constitución es bien clara, establece una secuencia de sucesión del gobernador hacia el secretario de Estado. No hay secretario de Estado en Puerto Rico. Se fue hoy, se fue hoy Rivera Marín. Sí, sí. Fue hoy Rivera Marín. Así que lo que se activa es lo que dice la constitución, que es la ley de sucesión al cargo de gobernación, que después del secretario de Estado pasa a la secretaria de Justicia. La secretaria se ha inhibido de participar en la investigación del chat porque ella ha sido objeto de burla en el chat. Pero eso no le impide que ella asuma el cargo si el gobernador renuncia voluntariamente en los próximos días. Pero luego de eso vendría el secretario de Educación, luego el de Hacienda. Y el de Hacienda tampoco puede ser porque él no tiene la edad constitucional para ser gobernador. El secretario tiene 31 años y la constitución requiere que sean 35. Pero seguimos la lista, es bastante extensa. El proceso sería que la Cámara presente unos artículos de residenciamiento. Y ahí es donde la cosa empieza a complicarse. No es tan fácil como se está diciendo. Porque la constitución requiere que se articule una violación a un delito grave que implique, o soborno puede ser delitos graves que implique extorsión, conspiración, traición. Y podría incluir delitos menos graves que conlleven depravación moral. Eso requeriría que se utilice el chat y se haga un ejercicio de identificar qué posibles violaciones a ley se incluyen ahí. Y si esas mismas se podrían sostener en un juicio político que le tocaría al Senado celebrarlo. Celebrarlo. El fiscal en este caso sería la Cámara de Representantes, los diputados en otros países. Y el Senado sería como el jurado o el juez en ese proceso, ¿no? Correcto. La Cámara actúa como el ente que erradica la acusación o los artículos de impeachment o los artículos de residenciamiento. Si lo prueban por dos terceras partes en la Cámara, entonces el Senado celebra el juicio, siendo la presidenta del Tribunal Supremo el juez que lleva a cabo el proceso. Vamos a escuchar, doctor Prats, a lo que dijo el gobernador sobre esto, sobre su posible enjuiciamiento. No he cometido actos ilegales y no he cometido actos de corrupción, ¿verdad? Yo estoy claro en eso. Yo cometí unos actos impropios y solicité disculpas por ello. El residenciamiento y el proceso de residenciamiento, ¿verdad? Yo se lo dejo a usted y a los expertos a que lo puedan evaluar, pero es un proceso un tanto complejo. Esto, hasta el momento, todas las indicaciones son que no se está considerando eso y ahí también yo creo que puede buscar en las expresiones escritas que se llevaron a cabo con el caucus que no se está buscando ese residenciamiento.